¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué? Creo que he atascado el retrete, ¡no funciona! ¿Pero qué has hecho para atascarlo? ¡Pues lo de siempre! ¿Y es que lo de siempre? ¡Mucha caca! ¿Pero por qué? Te dije que no comieses tanto chocolate ¡También me dijiste que no lo hiciera en la alfombra! ¡Eh! ¡Pero mira aquí una alcantarilla! ¡Vamos a arreglarlo! No me parece buena idea Sí, sí, venga, venga ¡Oh! ¡Eh, Tim Barractor! ¿Queréis venir a arreglar el retrete? ¡No! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Seguro que es divertido! ¡Yo sé que por aquí no te entra! ¡Que sí, venga, vamos! ¡Uh! ¡Oh, lo veis! ¡No lo veis! ¡Os dije que al final llegaríamos a una central de estas! ¡Esta pesta! ¡Esta pesta! ¡Esta pesta no me gusta! ¡No deberíamos de estar aquí! ¡Solo huele a aguas residuales! ¡Pero no te bebas! ¡Que haces! ¡Que haces guarro! ¡Que rico! ¡Que tu no está muy bueno esto! ¡Pero no te bebas eso! ¡Que huele a mi pipí! ¡Soooo! ¡Está bueno! ¡Pero va a hacer malo! ¡Está rico! más piensas piensas pensando en eso guarro estaba pensando en el bueno vale un poco pero además si esa es nuestra cañería porque huele a mi pibí significa que la solución está aquí hay que arreglar esto me has que has hecho un enchufer tate que te va electrocutar otra vez no me vas a dejar comerme los cables nooo la última vez se te pusieron los pelos de punta mmmm que no podía tomarlo pobre pensando lo mejor ya no me gusta es que te ríes mira que hay más cables los arreglo con el taladro que no toques que te vas electrocutar oye esto me recuerda a sabes que hace un perro con un taladro claro va a arreglar un retrete que no taladrando pues claro que estoy taladrando si no que voy a hacer con un taladro es muy machista eh aquí 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 mirar los cables llegan del enchufe a estas palancas es por esto tenemos que poner el retrete en super rápido nooo pero no toques que no sabes para que son ah bueno dejo como estaba que me llamara un aspecto mira aquí 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 que juguemos juguemos que el carrito vete imagínate que luego queremos orinar y no funciona el retrete puso un árbol hay que hacer y bajar esto no 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 pero que hacéis no bajáis ahí que si trolli que me huele que todos los problemas están aquí hay que solucionarlos que me estoy animando trolli me estoy animando que no van a regañar si es que muevas el perro si no vienes bajamos sin ti eh si si por favor ah bueno vale dale 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 ahí está ahí está mira 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 ooooh no no espero que esto tenga frenos si pues si si tenía mal venga vamos que por aquí me huele que está el problema ahí está pesta si eso digo lo veis lo veis aquí está el atasco os lo dije ala la calidad no es mi culpa a ver nada de comer tanto chocolate anoche creo que esto salía de maipa que me lo pedía ah pero no te preocupes esto lo ha revolvido en un momento mira no no toques no toques esto me huele a que es la solución me doy el no toques aaaah aaaah suena como que aún tiene perdidas eh el no está subiendo el agua sube el agua está subiendo el pipí aaaah vamo 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 ya está arreglado ya está arreglado no vamos pero no funciona eh se ha roto aaaah salida se ha atascao no está subiendo vamos a tocarnos al pipí por aquí chitos por aquí por aquí por aquí Vuelve por nuestros pasos De que mucho cuidado que el pipi mata Correr, que llega el pis Correr, corre, corre, corre Por aqui se sube, por aqui se sigue subiendo Ay que asqueroso A lo mejor aqui se puede arreglar No toques mas, no toques que la vas a liar Vas a dañar, vas a dañarla Si no lo puedo estropear mas aun, ya esta roto Por aqui chicos, por aqui Que sube el pis peligroso Corre, corre Igualmente, yo no recuerdo haber hecho tanto pis Que se, ahi esta lo de todo el año Pero como es que tu pis es tan toxica Porque toma muchas cosas dulces Entonces esta muy concentrado Oye, asco subir aqui Corre, corre tu Oye esto resbala Aqui, aqui creo Si, 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 hay que saltar el enline ese A la tuberia A la tuberia A la tuberia, a la tuberia Corre, corre, corre Corre, corre Hay que ir mas rapido 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 No quiero acabar como, como timba Y ahora por donde? No se, corre Pero corre boca a boca Enfrente Vale Esto esta muy peligroso Aqui a lo mejor vamos arreglando Se ha muerto el raptor tambien Se ha muerto el raptor tambien Se ha muerto el conejo Tu me guias, tu me guias Sácame de aqui trolli No quiero venir aqui No, yo tampoco Pero os guardaremos en el corazón raptor y timba No se, en realidad no Pero bueno Que malas personas Lo bueno es que en mi pipi vas a ser como un pepinillo Te vas a, a conservar bien Como las momias No que asco Blanco Serais preservados durante toda la eternidad Oye, sabes que han matado a tus compañeros Indirectamente No ha sido mi culpa, se han caido ellos Y ahora? Por aqui, por aqui, por aqui Hay flechas Aaaa A que hay flechas Nos indican el camino Joder Que poco observador eres Pues no soy yo muy de signas Ahora? Vale, ahi, ahi, ahi No me lo veo Aquí No hay que detenerse trolli Que bien lo estais haciendo chicos Un segundo puede ser la diferencia entre escapar de aqui vivos y muertos Nooo No me corre Me he caido Corre, corre, corre Que hago? No puedo subir No lo se No hay, no hay Aquí, 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 aquí Ahí, ahí, ahí Corre Corre, corre, corre Hay que dar un pequeño paso atrás para dar 5 al frente Si, si, si No, eso es una excusa De que nos hemos eliminado No, no Hazte TP trolli No te quiero perder a tu tambien Échame una cuerda de perro Hazte TP Tengo el taladro Hazte TP Ah no, espera si aun esta lejos el pipi aun puedes Aún puedes El TP es el ultimo El ultimo como se llama? Recurso El ultimo recurso es eso Oye para estar muerto sabes mucho eh, Timba Si, yo es que he estudiado No lo se Ah por atras, por atras, por atras Nosotros nos guiamos con nuestra espiritualidad Si, nuestros amigos nos guían desde el cielo Por aquí sus ojos, ¿no? Es como difícil, ¿por qué no hay una simple escalera de emergencia? No lo sé, ¿y por qué se rompió el ascensor? ¿Alguien tocó un botón rojo? ¡Tú fuiste! Ah, ¿entonces fui yo solo? No fastidio ¡Claro! El de Chipre Vale, entonces sí que he matado a mis amigos, ahora sí Yo te he dicho que no toca nada Pero yo no sabía que, además, bueno, lo hemos arreglado La cosa es que el agua ya vuelve a circular, hacia arriba pero circula ¡Eso es malo! ¡Claro! ¿Qué quieres que nos mate? ¡No! ¡Te estaba entretenido! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¿Cómo salgo de aquí? ¡Vas para atrás! ¡Vale! ¡Vale! Es muy peligroso, cuando te caes retrocedes mucho La pipi está muy cerca de ti La pipi está muy cerca de ti Pero que lo tienes al lado ya, ¡Corre! No sé, puedo, reconozco su olor ¡No! ¡Cuidado! ¡Otra vez, no! ¡No! ¡Trollino, prepara la cuerda! ¿Prepara la cuerda? ¡Prepárala, pero no la extiendas aún! ¡La correa! ¡La correa! ¡La correa! ¡Corre! ¡Corre! ¡La correa! ¡La ha hecho! ¡La ha hecho el pedro! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí! De todas formas, es tu pipi, no debería hacerte daño ¡Tú no sabes lo que hay en ese pipi! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tanto chocolate! ¡Bueno, bueno! ¡¿Cómo crees que dijeron mi estómago los libros de Tapadoop? ¡Uy! 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 ¡Me imagino que las cagarrutas tienen que ser buenas! ¡Ese salto es muy peligroso! ¡A lo mejor ya no subes aquí! ¡A lo mejor hasta aquí ya no sube! ¡Me quedo aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me quedo subiendo! ¡Cuidado! ¡Me da mucha miedo! ¡Vale! ¡El slime! ¿Y ahora qué? ¡Aquí! ¡A la lava! ¡A la lava! ¡No hagas caso al espíritu malvado de Timba! ¡A la lava! ¡Está muy calentita! ¡No, no! ¡No hagas caso a Luca! ¡Un nube en el parkour como Timba! ¡Cierto, cierto! Si dice que bajemos subimos. Todo lo que sube es bueno, ¿verdad? ¡Puee, bueno! ¡No, no! ¡El pipí no! ¡¿El pipí no es bueno?! ¡Jajaja! Yo no quiero comprobarlo! ¡Por ahí se salta! ¡Saltó el pez! ¡No! ¡No se salta! ¡Casi no es! ¡¿Cómo?! ¡Tienes el tablón! ¡Casi, como trolli no te haces! ¡El tablón más cerca! ¡No! ¡Pero que te hagas! ¡Estoy a punto de morir a hogar mi propio pipí! ¡Pero sube! ¡Oh! ¡Pero no te alejes tanto! ¡Ya veo como esperas al compañero, eh! ¡Pero que tengo la correa! ¡Te la puedo echar cuando quieras! ¡Tú me vas a tirar la cuerda si no estás! ¡Sí, sí! ¡Porque tú te lo dices! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Siga mi Agilical Boss! ¡No elijas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es más fácil de subir! ¡Ah! ¡Hay un cristal! ¡Qué plano! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Está a punto de alcanzarnos el pipí! ¡Uff! ¡Tengo mal por sentimiento! ¡Creo que me voy a caer! ¡Yo también! ¡Creo que me voy a quedar sin compañeros! ¿Sabes qué le dice un ciego a otro ciego? ¡No es momento para chistes! ¡Dice tú verías! ¡No quiero! ¡No quiero ver nada! ¿Hay alguna salida por aquí? ¡No sé, Mike! ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Esto resbala! ¡Eso! ¡Eso está asqueroso! ¡Bueno! ¡Más asqueroso son tus chistes! ¡Si no os quejamos! ¡Te lo dijiste! ¡Ah! ¡Cuidado, Trolli! ¡Está subiendo más rápido! ¡No se alcanza! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué has hecho?! ¡Dame otra vez o qué?! ¡Bueno, un poquitín! ¡Pero no es mi culpa! ¡Es que tenía miedo! ¡¿Cómo que no?! ¡Está subiendo muy rápido! ¡¿Dónde vamos?! ¡Muy rápido! ¡No quiero probar el pipí de maíz! ¡Qué muerte más horrible! ¡Oye! ¡Pero tampoco te pasa! ¡Es que es mi pipí! ¡Aunque tampoco quiero morir así! ¡Se va a alcanzar! ¡Eh! ¡Una puerta! ¡Trolli! ¡Corre! 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 ¡No volvamos de aquí! ¡No volvamos nunca más! ¡Si alguien preguntan! ¡Yo no he ido! ¡Ya está sobre el nivel del mar! ¡No creo! ¡Así ya lo ha hecho él, el experto! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Espera! ¡Eh! ¡Se oye algo de esa tubería, eh! ¡No! ¡No toques! ¡No toques! ¡Chicos! ¡Si os ha gustado el vídeo apoyadlo! ¡Canos! ¡Y mandarnos puestos porque creo que vamos a morir! ¡Pueno! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow! 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 ¡Wow!